Número 2 Copy Charle Mike aquí, bravo, sí, todo bravo embarcado Vale, Charle Mike, estamos listos para salir Salen hacia su izquierda, hacia el Whisky, repito Hacia el Whisky y hacia el Norte se encuentra la salida Corto Hay que salir hacia el Whisky, eh Hacia el Whisky se encuentra la salida Salimos Afirma, ya podemos empezar movimiento El vehículo empieza movimiento El vehículo punta está ingresando a la base militar ¿Dónde está acá? Sí Amigos, en la zona Tenemos que ir todos juntos hasta Chapur 2 Y después de ahí nos tenemos que ir hacia el Whisky de Chapur 2 Ese es nuestro primer objetivo Ok, tenemos que ir a Chapur 2 Ok Vamos con Charle a Chapur 2 Y después de ahí nosotros nos vamos al Whisky al pueblo Limpiamos el pueblo Y después vamos a Chapur 1 Arma arriba No es patrullaje Bravo, buena Limpio, Sargento Limpio, Sargento Continúa hasta el Whisky Limpio todo hacia el Whisky Cúbrelo, Gobio Limpio Limpiado ¿Vamos por dentro o por afuera? Vamos por afuera, por acá, por el sur Para adentro, perdón Limpio el disparo, disparo Paro Norte, Norte ¿Cómo? Toma altura Toma altura, toma altura Suprime, Gobio, Norte Fuego del Norte, cruzación de atrás Están en el Mercado Están en el Mercado, en el Mercado RUMBO 300 aproximado, Gobio Ok, si, se ha afuera, se ha afuera, Gobio Rojo, situación ¿Qué son? Sargento Ah, este tampoco tenía trapón y se me olvidó de lo tapón Rojo, reporte del 1 al 4 su situación 1, ok 2, ok 3, ok Sargento Rojo está ok, holba, todo verde Ok, ¿hasta cuándo? ¿Limpiaron todo el whisky? Faltaron un par de cosas Ok, continúan limpiando hacia el whisky Nachi, posición agudo en una parte elevada, donde le pueda dar cobertura desde el Nord-Wisky Sargento, ¿para qué lado tiene que avanzar? ¿El eco o el Nord-Eco? A mi posición, alerta Desapareció en un otro momento Tenemos contacto al norte, sobre la cota Lo batía uno Sí, Sargento, estoy aquí cubriendo el Nord-Wisky Copy, copy Rojo conmigo al eco Copy Vamos, Benz, nos movemos Atento que tenemos contacto al norte, eco, rumbo 30 aproximado ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está detrás algún ponte Sí Si Es un pago de su presión Si lo tienen Bueno, ahí está Cierto El arma Faltaron 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 PASO DIRIO En la próxima cota, acá en esta montañita, nos tiramos cuerpo a tierra y observamos Copio Contacto, contacto Contacto, Whisky Solo uno patrocinando hacia el sur Copio visual, sergento tenemos un contacto al Whisky Un individuo armado Silenciador y aguátenlo No tiro su presor Paco, silenciador Tengo el silenciador puesto Tengo el silenciador Osea, no se Bajalo, si Distancia Fue abatido Contacto abatido Ok, mantenga posición, nos movemos con azul Copio Copio, tenemos visual aquí en uno de los campos petroleros destruidos Ya tiro el Whisky en H Otro contacto me parece atrás de la torre destruida Afirma, afirma Afirma, si, si, afirma Estoy adaptado Nach, quiero que mueva tu gente justo ahí Donde está ese contacto Nosotros tenemos a los solos haciendo orgullo Abatido Mira, lo abatieron bien Me están picando aquí cerca Ok, salta con tu gente hasta ahí Ojo que no tenemos visual hacia el surguisque de esa posición Si que no te podemos petar soporte Solamente en el surguisque Nos crucemos del otro lado Atento que vamos Copy, estamos en posición, sargento Ok, por qué Copy Charly Mike, Charly Mike, aquí Bravo Charly Mike, nos encontramos en 011-010 Encontramos un pozo petrolero Una de las grullas destruidas Tuvimos contacto liviano Que fueron abatidos Cucho con nosotros, en cuña Médico, cubriendo las seis Contacto, contacto Uno solo, uno solo, dos Allá, diez metros Ah, una cosa Tomen posición en la cota Cuerpo a tierra, que no lo vea Tenemos contacto, sargento Nos estamos moviendo para disparar ¿Cuántos contactos son? Ahora uno, uno solo Dos contactos abatidos, sargento No se ve nada más por ahora Copy, mantenga posición Lo movemos con azul Copy, vemos destrucción en el campo En el petrolero hay fuego Ahí no ando nada por acá No se si abatieron la que estaba acá Dos cayeron Línea de tiro al norte Yo coje uno ahí Que está Colpo tirado Ok, 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 está abriendo bien No se respeta si yo puedo Colpo tirado A la derecha del Por el tierra es Nos llegues ahí al tope Agachate cuerpo a tierra Y chequeamos la zona Mira, hay contacto a cincuenta metros, cien metros ¿Ven? Tienen visual aquí Díbeles contacto a cincuenta metros Al norte Sigue disparando Comerciendo lovamos por cincuenta metros Tiene que apetido Tiene humo Ok, mantenga en posición, lo vamos a pasar Conmigo, azul Ahí está, ahí está Recibimos fuego desde el Nordwick Ok, que... Con Norte Paso uniforme de situación por número Yo estoy en el balancín, muy atrás 340 Bajo, ok, solo en arriba, recelirlo, no está con la derecha ¿Escuye? Empejamos No No, no No, no Ok Leo Vamos a saltar ¿Ese es los cargadores? Nueve cargadores ¿Y a nada? Tengo fuego subresivo sobre el... ...Nord Whiskey La gente informa, nuestra aliviana ha perdido todos los diplomas Estoy tocado, estoy tocado, me tocaron No, 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 no El contacto Se fijuran, se coloca en el contacto Paso, cuerpo de tierra Pian Avisa a la charlimax, Mons Ay, perdón, H copi, estamos avanzando derecho hacia los contactos copi, copi, mantenga la linea de fuego ahí chicos azul trate de avanzar conmigo va a ser despejado no mierda, blindado, se acerco prepara la T, no le eco, no le eco en otra posición H no puedo recargarlo Leo, tenemos tu propio hay tu AT, está acá entre las dos escuadras entre las dos lineas ah, perdón él no puede recargarlo libre atrás bien, atento con los que se desembarquen bien, bien, bien tiene que estar el Whisky al norte al lado de los Combo puede, eh Tarleton tenemos a Nash al lado de los Combo veo otro vehículo pero no se está activo uy, si, si, si es un vehículo parada con los putos nieblos norte en los de Combo en los de Combo lo estoy levantando libre atrás libre atrás fuego, fuego, fuego fuego no, lo dispara no dispara, no dispara corre, corre, corre corre, corre, corre está muriendo por acá está chica un poco más a cubierto está mirando hacia el Whisky no sé qué cambian acá ahí es una animación que recarga pero no, no cargó no, no es un arma un arma no 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 Se dieron agullo, estoy herido. Alguien de rojo me escucha? Estoy yo, Levan. Te parece que tiene humo al tanque? Reimo, está ahí parado. Atento azul, me copia. Le copio sargento. Situación? Operativo, porque tengo un tanque de 50 metros. Se salió. ¡Suscríbete! 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 ¡Azul! ¡Situación! ¡Suscríbete! Yo soy operativo hkommen No hago operativo Sino que le aviso a Charlie y Mike que tenemos un blindado y tenemos posibilidades de abatirlo Necesitamos apoyo de algún tipo Creo que soy el único de robo en pie No me funciona, no me funciona la gente Desconoco si el vehículo se puede seguir moviendo, le tiré a la rueda Raymond, vos sos el que está allá al piso ¿Dónde está el tanque? Daltor, eco, 50 metros del... A ver, alguna posición, este va a tener el mapa, véalo Entonces, nuestra orden es retroceder inmediatamente A su posición segura Deca que es posible, porque estamos en pleno desierto Dirá Charlie y Mike que no podemos retroceder o si no lo pueden abatir No hay ningún tipo de soporte No hay ningún tipo de soporte ¡Ahí está! ¡Bajando nuestro tripulante! ¡Ahí está acá en serio! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso está grabando cul Tai no hay ningún tipo de soporte! ¡Vean los daños! Ahí está tu, con nombre, con nombre Sargento, nos tenemos que mover hacia el North Echo a Sherpur 1 y regrupar con Charlie North Echo a Sherpur 1 Copiado, copiado Reunámonos Más morderos Bravo, Charlie adelante Reunámonos chicos, reunámonos ¿Eh Nach? Uy, se va a caer cerca Vamos Columna al Norte chicos, hay uno que está perdido corriendo solo Vamos corriendo, Sargento, Sargento Recomiendo que se alejen 20 metros para que no caiga toda la cu... Si, si, aléjese, tomen distancia entre hombres, pero en columna, en columna Vamos, vamos, rápido, paso veloz Dejen más espacio, más espacio donde hombre, y hagan columna chicos Dejen más espacio, más espacio donde hombre, y hagan columna chicos Ojo chicos que tenemos que tener a Charlie adelante, también tiren humo y griten que son amigos ¿Qué tal está enfrente, arriba del edificio? Primer piso Directo al Echo Directo al Echo Directo al Echo No recuerdo nuestra posición Yo no entiendo eso Pero bueno, puede ser En fin Puedo pincharle Vehículo, vehículo Argento, tenemos a Abrams aproximando Hay Abrams amigos aproximándose Copiado Abrams amigos aproximándose Abrams amigos aproximándose Ah, ok, ok Son tan queridos Son 80 Vehículo 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 Teo 80s Te vamos a ver No son amigos, no son amigos Informa, échale Mike Ok, después de mi posición tiene Tiene estilo posecavazo hacia la de acá Ay, perdón, hacerlo usted Está golpeando Por dirección hacia acá Te agamos Vamos, hasta rápido, meto Cuidado Vale Ya no, porqué Estante de la cima Te agotó matt Mucho Espero Что ¿Qué es eso? Todo un utero Asalto Ven acá a mi posición Puedo Update Echáleme, echáleme acá aquí, bravo, este hecho no es seguro, obvio, Baje. Echáleme acá, que tampoco vamos a ver, con dos trazos de vía. Vamos, 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 vamos. Bravo. Vamos, bravo, el parque, rápido, rápido. Vamos, 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 vamos.